Estoy medio nervioso, Carolina, qué sé yo. Yo te veo con mucha cosa ahí, ¿no? Acá estamos con la doctora Agustina Soria. Mirá, mirá. ¿Yo puedo hacer acá un segundito? Sí, agarre, agarre. Bueno, hoy vamos a hablar de esto. De juguetes sexuales. ¿Qué haces, Doc? Bueno, cuéntame un poquito de qué se trata. A ver, en esta situación de romance... Uy, encima se me desinfla la banqueta. De romance. No, digo, a ver, qué sé yo. Y esto hablo un poco de las parejas, ¿no? No necesariamente tenés que tener un amante o un amanto. Exacto. Las mismas parejas buscan, qué sé yo, me imagino, incentivar su relación. Y antes era un tabú. Y ahora como que no es tanto el tabú decir, bueno, che, busquemos un juguetito y probemos. Exacto, sí. Y se me sigue desinflando la silla. No sé si tiene vergüenza de la silla, soy yo. Estoy pesado, no sé qué pasa. Sí, así que hoy te traigo juguetes sexuales para que hablemos de eso. Y hasta incluso traigo algunos para mostrarte. A ver, veamos, empecemos. Acá hay un montón de colores y de cuestiones o de formas. Eso es importante decirte antes. Me sigue desinflando la banqueta, ¿no? Te voy a arrancar con la banqueta. Te voy a arrancar con la banqueta. Te voy a tener que quedar parado. Sí, me quedo parado, che. Ya me quedo parado. Me parece que está nerviosa la banqueta. ¿Estás nervioso? Decirte antes que arranquemos que los juguetes sexuales, como vos bien decías, ya no son un tema tabú, ya es importante. Si queremos, obviamente, incluirlos en nuestra sexualidad y en nuestros encuentros, ya sea para nosotros solos, porque muchos de los que están ahí acá son para jugar solo, o para incorporarlos en pareja. Y que siempre suman. A ver, pero el juego solo también es, podés invitar a la pareja a que participe, que vea. Y a vos en tu consultorio te preguntan, dice, mirá, doctora, la verdad que yo necesito, capaz que estoy bien con mi pareja, pero ya como que está medio chata la historia. Exacto. ¿Crees que se enojaría si le pregunto si puedo poner un juguete en la mesa? Exacto. Eso que acabas de decir está buenísimo, porque la gran inseguridad que la mayoría tienen es, si le digo a mi pareja que quiero incorporar algo. ¿Qué pensará de mí? No, y no solamente eso, sino que se va a sentir poca cosa. Claro. Es como que no me satisface y entonces... No te alcanzas conmigo. ¿Qué te pasa? Tal cual. Entonces, decirles que los juguetes sexuales no son competencia. Claro. No, no reemplazan el contacto con el otro. Es como el ketchup al pachito, digamos. Tal cual. La mayoría son los sándwiches, mirá esa. Es algo que puede incorporar y que en la medida en la que obviamente lo sé usar y a mi pareja le gusta o a los dos, suman, como te digo. Entonces, nada de inseguridades en ese sentido y tampoco relacionarlo a esto de se va a enojar. ¿No? Pero ¿por qué debería enojarse? No tiene por qué enojarse. Ahí está el principal tabú. ¿Por qué yo me debo enojar si a mi mujer, a mi esposo, a mi marido, a mi novia, a mi novia le gusta, no sé, un juguete sexual? ¿Por qué? No debería por qué enojarme. A ver, obviamente cada uno siempre, como yo les digo, en la libertad de su individualidad, pueden gustarte o no gustarte algunas cosas que son distintas de... Claro. ¿No? Generarte enojo, inseguridad o lo que sea. Entonces, uno, si tenés ganas de innovar, de divertirte y de incorporar alguno de estos juguetes, charlalo con tu pareja, comunicate, proponelo, ¿sí? Y vamos viendo qué pasa, ¿sí? Entonces, uno lo puede chusmear por las redes sociales, por páginas web, podés directamente ir a esas jugueterías de adultos, como les decimos, y entrar a chusmear y a ver, porque nada mejor que ese contacto directo. Bueno, ahora mostrame, ¿qué es lo que trajiste, Doc? A ver, por ejemplo. Si estamos hablando de parejas, una muy buena opción es este juguetito, el Nana. No sé cuál es la cámara que me está... A ver, ¿la robótica es? ¿La robótica? ¿Esta? Sí. Hola. Ahí está. Bueno, a ver, ¿de qué se trata eso? Este juguete que se llama Nana, que es especial para parejas, hetero, porque esta parte, esta almohadita de abajo, se coloca adentro del canal vaginal. Bien. La pareja, mientras tanto, realiza la penetración. Perfecto. Y esta parte de acá arriba, ¿sí? Se coloca sobre el clítoris y apretamos este botoncito y empieza la fiesta. Claro, eso sería como cuando el electroshock. Tal cual. Hablemos mal y pronto, electroshock se llama. Tiene una vibración, distintos ritmos de vibraciones y demás, que mientras tu pareja te está penetrando, acá con esto la pasas bomba. Sería como el broche de cuando vamos a jugar a ropa. El broche. Literal. Perfecto. Y está buenísimo para incorporar en parejas. ¿No es incómodo? No. ¿No? Te invito a probarlo y después contame. Bueno, ya voy a ir a Amsterdam y me voy a fijar si lo podemos comprar. Exacto. Escuchame, aparte, tocalo. O sea, eso es lo bueno de los juguetes sexuales de hoy por hoy. Perdón, pero yo discúlpame, ¿no? Mi ignorancia, Doc. Yo esta cosa la veo muy grande. Perdón. ¿La ves muy grande? No. Tiene el tamaño perfecto. Vamos a hablar del broche, ¿no? Este broche colga la ropa. Bueno. Y yo tengo que continuar por ahí, digamos. Claro. Por abajito. Sí, sí, sí. Por abajito, sí. Por abajito. Mirá la textura. O sea, son todos de silicona suavecitos. Es ponjocito, como diría Homero. Es ponjocito. Flexible y de silicona. Se coloca en la base del pene ya. Sí. Erecto. Lo cual es muy bueno porque ayuda a mantener la erección, a fortalecer ahí. Y hace una broma, pero me corro del programa, así que me quedo cambiando. Nada de broma, por favor. No, no, no. Obviamente. Y tiene acá estos detallecitos. Pero para eso, ¿tiene vibrador o no? Sí. O es como la, a ver. Apa. Apa, como vibra. Apa, a la papa. Ojo, ¿no? Mirá vos, che. Tan chiquito y tan. Y poderoso. Tan batería de celular. Claro, yo tenía un celular panazón que era así chiquitito y vibraba y me la saltaba. Y tiene distintas intensidades. Entonces, lo coloco en la base del pene y en penetración sirve para estimular el clítoris de mi pareja o, si lo doy vuelta, sirve para estimular los testículos del hombre. Escúchame, Doc. No, no, sigamos, sigamos. Pero, a ver, si tenemos problemas de precocidad, estamos fritos con eso. Lo que ayuda mucho, como te digo, es esto, que mirá la potencia que por ahí tiene. No, no, pero si es con el vibrator. Ahora estamos fritos. Ah, bueno. O no, probalos. Todo es bueno que pasarlo por la experiencia. Sigo probando yo, ya voy a, después pasame bien la listita de los nombres. Ahí estamos. Yo voy a ir a probar. Este, este me llama la atención, esto. Yo toco con miedo, pero. Toque, toque. Toque tranquilamente. Es una balita vibratoria. La popular, ahí va la bala, tajala. La balita vibratoria, que este es uno de los primeros juguetes sexuales que yo recomiendo. Los que tienen ganas de arrancar, sobre todo las chicas. Si me sacan el barrigo. Sobre todo las chicas, es una muy buena opción. La balita. Sí. Vamos a la vagina y jugamos con la balita, digamos. Exactamente. Perfecto. Sobre todo sirve mucho para mujeres donde, que tienen problemas o dificultades para llegar al orgasmo. Claro. Que todavía no han conocido esa sensación. O sea, preparemos la cancha y después cuando venga el galán, ya no... O no necesariamente, no necesito ningún galán. No, solamente, también estamos solos. Sola, disculpame. Pero digo, así lo queda bien el galán también. Pobrecito, se esfuerce, mira que no puede. Pero más que nada, es muy recomendado para mujeres que todavía no han tenido ningún orgasmo, que por ahí no saben cómo tocarse, cómo usar las manos. Entonces, literal, esto, lo ponen sobre la vulva, va recorriendo toda la vulva, llegamos al clítoris, llegamos al clítoris y las vibraciones que tiene esto van fantásticos porque no tenés que hacer más nada que disfrutar. O sea, repito, ahí van las balas, las balas. Listo. Impecable. Así que primer juguete sexual recomendado. Para, entonces, para, bueno, después terminamos con, vamos con el, con la antorcha del Juego Olímpico y después vemos qué, con qué seguimos. A ver, ¿puedo tocar? A ver, mirá. Toque, toque, toque. La espada de He-Man de Grayskull. A ver, veamos. Esto es un vibrador, claramente. Exactamente. Pero este tiene el famoso doble sentido. Ajá. O sea, atacamos los frentes. Ajá. Muy bien, como sabe, Leonardo, ¿eh? Muy bien, Leonardo. Dos frentes, sí, tal cual. Que por, hasta, mirá, o sea, vibra, que también se puede usar para uso externo y este también es para uso interno. ¿Podemos usarlo como bala también? Lo podemos usar como bala también porque, por supuesto, que vibra. Pero esta parte, obviamente, que está pensada para penetración. Claro. Que hasta incluso por la formita que tiene, ayuda muy bien a lo que sería el punto G. Claro. Punto P en el hombre. Sí. Y este extra, que va fantástico también para la estimulación del clítoris. Por la forma que tiene, obviamente, es para clítoris. Hay otros que traen otra forma para una doble penetración. Bien, perfecto. Tanto anal como, por ejemplo, vaginal. Bien, perfecto. Y, Doc, a ver, ¿cuál es lo más utilizado, lo más comprado, lo más vendido en este rango? No lo recomendado, sino ¿qué es lo que más compra? Lo más vendido de estos, de estos que tenemos acá, los de pareja, el anillo y las balitas vibratorias. Mirá vos. No te traje hoy, pero el que es un boom es el succionador de clítoris, que fue la bomba, sobre todo en la parte literal, que lo que te hace es succionarte. Es como si fuera una especie de bomba de vacío, que es todo un descubrimiento. Se me pasan las cosas en la cabeza de... No, no puedo decir. Pero, para. Espada de Grayskull o bala, gana bala, digamos. Exacto. Vamos con la bala. Ganó la bala. Bien. Y esto, broche de la ropa, perdón por mi falta de cultura. Un nana y un anillo. O el anillito. Gana el anillo. Castrador, diríamos, pero nada, que quede castrador, tiene todo lo contrario. Gana el anillo. Perfecto. Gana el anillo. Bueno, y... Entonces, tienen muchos beneficios los juguetes sexuales. Sobre todo porque nos apuntan a esta cuestión de la creatividad, de invitarnos a salir de la rutina, que los orgasmos se potencian, los podemos llegar a sentir más, ¿no? Que apuntamos a esta cuestión de jugar. Entonces, realmente son buenísimas opciones, tanto para el uso personal o para el uso de la pareja. El uso que por ahí tienen es que duran años, tienen una excelente calidad de vida y solamente la recomendación es lavarlos simplemente con agua o si queremos un jabón neutro antes y después de cada uso y guardarlos en un lugar en donde sabemos que obviamente va a estar cuidado, protegido y demás. Igual el precio no hace la felicidad. No. En este caso. La buena noticia es eso, que hay una variedad enorme de precios. Estas balitas las podés conseguir desde mil, dos mil pesos, ¿no? Bueno, estos juguetes obviamente que ya son más pro. Pero uno puede llegar a invertir muy poquito y pasarla espectacular. Doc, te propongo para la semana que viene si te parece hablar un poco de aceites, quizás, ¿viste? A ver. Sí, lubricantes, aceites. Sí, qué sé yo, a ver, quizás un tema más medicinal, ¿no? Pero el tema, el famoso por las dudas, me tomo una pastilla, no quiero fallar. Bien. Vamos más que nada, me parece la psiqui que otra cosa, ¿no? Dale. ¿Te parece? Sí, dejame agradecerles a mis amigos de Amsterdam Lockstore. Gracias, chicos. Todos estos juguetitos los pueden encontrar en la Prida 291 o en su web. Así que, bueno. Gracias, Doc. Me hiciste poner muy nervioso hoy con él. Buen fin de semana. Vamos, Bócaro.